¿Cómo está el paciente, doctor? Estable, estable, milagrosamente bien, lo cual no significa que no tenga lesiones, que esté fuera de peligro, ni mucho menos, pero las lesiones que tuvo pudo haber sido letal en su momento, pudo haber quedado cuadripléjico en su momento, y el paciente, digamos, no está así. La bala ingresó por el labio superior, entre la zona, el pliegue del labio, entre la nariz y el labio fundamentalmente, y se alojó entre la primera y la segunda vértebra cervical a milímetros de la médula espinal. O sea que... ¿Afectó la faringe, esa parte, doctor? Todo eso lo afectó, pero gracias a Dios, la parte medular no generó mayores problemas, digamos, hay cuestiones de inflamación, hay cuestiones de parestesia, dormigueo, sensación de electricidad en los cuatro miembros, pero no lesión manifiesta, según lo que vimos en la tomografía, habrá que hacer una resonancia, ver y determinar mejor la gravedad de las lesiones, y planear una terapéutica después para estabilizar esa columna. A lo que pudo haber sido, está milagrosamente bien, lo cual no significa que esté fuera de peligro. Siempre decimos, el estado está reservado en las primeras horas, pero gracias a Dios, creemos que esto debe evolucionar bien. Doctor, ¿los trabajos médicos fueron alguna intervención quirúrgica? No, 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 las curaciones propias de todo esto, la estabilización del paciente y el parar la hemorragia en el momento ahí. ¿El proyectil está en el cuerpo de esta persona? Está ahí, está en las esquirlas, pero, a ver, nosotros hicimos lo que se llama el control del daño, el tratamiento definitivo se hace después. Gracias.